así separado y yo pensé que faltaba otro y buscaba y buscaba igual llegué hasta el anteúltimo mientras él tiraba las pelotas permitime la duda de no querer ganar si yo hubiese puesto todo como iba ya lo último caminaba ni corría Agostina chula ya está arre dice otra cosa mariposa estoy harta de ganar en chino boludo a mi me va y me viene yo caso no le hago a mi no me gusta con el elemento a su ego de mierda que tiene nosotras seguimos invictas es lo que yo dije en verdad las que seguimos ganando somos nosotros chicas métanse la prueba de líder en el culo porque seguimos sacando calacoles el tema es que no quedemos todas nosotras ahí después el hermano mete a nico porque sacó el no ya está no si quedamos todas nosotras ahí sí o sea si sabemos frecientemente y vos no nos vamos con esta SOE y aparte para mí esas llamadas van a tener más llamadas y ella no puede retirar y ella no ella no puede estar ella no va a estar me lastimaste yo no fui sanción yo no fui escucha para mí el teléfono el teléfono va a tener más nominados para mí wow ojalá no Agostina a ver si levanta el teléfono a este le toca ojalá que levantemos el teléfono a nosotras chula porque ya nos dábamos placa seguro che boluda ojalá que nos nomine otra vez lo voy a repetir que paz que nos da esta mina viste es increíble chicas escucha ojalá que el teléfono nominada nominada tienen que meterse así gente de ellos entende claro claro porque ella no está o que lo nominen a ellos cualquiera nos viene bien estaría buenísimo o sea no nominan ellos o sea que caigan con el teléfono lo nominan a nosotras y una placa grande y hacemos campaña y sacamos uno de ellos ¿qué es? oh no sé exagerar ¿riolate? no por Vinox oh ya o sea más allá de que ponle sean dos nominados ¿viste dos? que yo también hago un terminito yo he podido escucha dos nominados más seamos los dos hago quien sea o dos de ellos vamos a dos a placa vamos a hacer un montón hacemos campaña y sacamos uno de ellos ponele que el chino salve a uno uno más va a ir quedemos nominados por el teléfono o quedemos nominados por ellos hay chances de ganar de nuevo yo estaría contenta si yo fuera miércoles yo necesité la fulminante no me agoma nada pero me entienden lo que voy ¿no? si ya nominan el teléfono dos más seamos nosotros seamos ellos nos viene el chino lo va a dejar ganar a Lisandro ¿por? no creo que lo deje ganar es tan competitivo porque todos los demás van a votar a Lisandro es tan competitivo que no va a dejar ganar a nadie puede ser pero si después lo salva pero si después lo salva si el chino puede salvarlo si después lo saca y le conviene salvar a otro y pero si todos votan a manzana y después tienen que salvar eso es una buena patencia ¿quién va a votar a manzana? si todos votan a manzana y ponerle que el chino los caracoles no van a votar a manzana el chino lo salva a manzana no lo van a salvar a Lisandro nadie va a votar a manzana ¿qué? porque no puede ser salvada y nosotros tenemos mucho riesgo de estar todas siempre no, no sé lo que yo le decía a las chicas que ponen que el teléfono nomine dos personas más seamos nosotras o sean ellos nos conviene cuando nos vamos a estar nominadas igual seguramente entonces después el chino saca uno de ellos y ellos van a tener que nominar sí o sí otra vez y nosotras ya estamos nominadas no podemos o sea, caigamos nosotras o caigan ellos es lo mismo es bueno así que ojalá que el teléfono nomine mínimo dos más sí